Hoy día ando con los niños del Colegio Farellones, que vienen a asquear todos los martes y todos los jueves. Y yo soy su profesora, los acompaño, los guío, y les enseño de técnica, de montaña, de compañerismo. Y bueno, ellos también me enseñan a mí. Bueno, es esencial porque es el medio de ellos. Ellos son los reales dueños de acá, de la montaña. Es como un derecho que ellos tienen de por sí.